Ayer los niños estuvieron muy contentos con sus juguetes. La escritora Beatriz Gutiérrez Müller detalló que los Reyes Magos nos han recordado a los padres la importancia que tiene el dar. En la celebración del Día de Reyes en el Zócalo Capitalino, donde cientos de niños partieron mil piñatas, la presidenta del Consejo Honorífico de la Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, expresó que los Reyes Magos nos han enseñado lo que es la generosidad. Los Reyes Magos han sido, por tradición, los más generosos con los niños, quienes les han obsequiado ilusiones, alegrías, esperanzas, amor, fraternidad, apoyo, comprensión, y han sido un ejemplo para los padres. Toda esta larga tradición ha sido los Reyes Magos los que nos han recordado a los padres la importancia que tiene el dar a nuestros hijos. El dar también se convirtió en regalar juguetes, pero lo importante, y los tres Reyes Magos van a saber que lo que digo es verdad, es dar nuestro corazón, nuestro amor, nuestro tiempo. Gutiérrez Müller expresó lo importante que es cuidar, educar y amar a los pequeños que en un futuro serán los gobernantes del país, maestros, legisladores y trabajadores. En el evento que encabezó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, y la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, los pequeños partieron piñatas llenas de dulces, fruta y vales para recibir un regalo. Allí las familias se sacaron fotos con los Reyes Magos. Muy emocionante, muy maravillosa, estoy muy contenta porque traje a mi niño a tomarse ahora sí la foto con los Reyes Magos que están aquí presentes y estamos muy contentos con mi mamá, mi sobrina, venimos a la piñata también y a los juguetes, estoy muy emocionada. Y los Reyes Magos hablaron así de su experiencia. Soy Melchor, me encanta, los niños me reciben muy bien, las familias son muy unidas, veo mucha unidad aquí y eso me agrada. Soy Baltasar, súper bien, repartiendo regalos, tomando fotos con los niños, haciéndole más feliz, eso me encanta. Yo soy Gaspar, es un país muy unido y muy bello, hay muchas sonrisas y mucho amor, eso nos gusta mucho. En el lugar también se repartieron roscas de Reyes individuales y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir del próximo año regresará la rosca de Reyes gigante. Para Imagen informó Georgina Olsen. Durante esta celebración del Día de Reyes en el Zócalo Capitalino, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, anunció que el programa Mi Beca para Empezar, que consiste en la entrega de 330 pesos mensuales para niños de primaria y secundaria, se extenderá también a los niños que cursan preescolar. La mandataria capitalina explicó que la beca se podrá tramitar todo este mes de enero y comenzará a entregarse en febrero. Y ayer en la alcaldía de Miguel Hidalgo se repartió una rosca de Reyes en forma de bicicleta, la cual fue toda una sensación. La alcaldía Miguel Hidalgo repartió una rosca en forma de bicicleta para celebrar el Día de Reyes. Se trató de un pan de unos 100 kilos y 40 metros que alcanzó para unas mil personas. El alcalde Víctor Hugo Romo explicó que la bici rosca tiene la intención de celebrar la tradición y fomentar la movilidad sustentable. Porque también lo que queremos es representar en la tradicional rosca de Reyes, lo que es una bicicleta, que es el transporte verde, que es el transporte del futuro, que es el transporte que nos va a dar salud y la que nos genera más felicidad. Decenas de vecinos de Miguel Hidalgo probaron la bici rosca. Al primero que le salió el muñeco fue al alcalde y los vecinos esperan que ponga los tamales. No la he probado todavía, pero se ve buena. Sí, está muy sabrosa y aparte que les van a dar un regalo. Muchas gracias al alcalde Romo. No, no me salió el muñeco. Al alcalde sí, va a traer los tamales. Para convivir con mis nietos. ¿Le salió el muñeco? No, para nada. A él sí, se tiene que mochar con los tamales. Cuestionado al respecto, el alcalde Romo se comprometió a repartir tamales a bordo de un triciclo el próximo 2 de febrero. Para Imagen, Conás López.